Desde el stand de Toyota en la entrada de Pinamar, partimos hacia los colosales médanos de la frontera a bordo de la nueva Hilux, que demostró todo su potencial. Los martes y viernes por la mañana son los momentos elegidos por Toyota, para que sus clientes puedan aventurarse un poco más, ya que se realizan clínicas de manejo seguro y los miércoles y sábados por la mañana travesías 4x4 por los médanos. Pero también como parte de estas actividades que despiertan suspiros y asombro, se realizan caravanas de Hilux y SW4. Sin dudas, estas ocasiones son las que despiertan más adrenalina a los visitantes, pero lo óptimo es no perder de vista que los vehículos tienen un límite y lo mejor es conocerlo previamente. Como decimos en Dosier, siempre lo mejor es consultar con los entendidos antes de activar los botones de lo desconocido y lamentarse después. Por eso, para quienes tengan intenciones de debutar en los médanos, asistir a las clínicas mencionadas, es casi un deber. Con el equipo de instructores que cuenta la marca, verano tras verano, las clínicas se hacen entretenidas y didácticas, no solo en la práctica, sino también desde lo teórico. Las nuevas tecnologías y la incorporación de más elementos para la práctica off-road, modelo tras modelo y lanzamiento tras lanzamiento, hacen que no siempre se tenga del todo claro para qué y cuándo es conveniente o no utilizarlos. Creo que esto baja solo, así que conté todo el tema es que hay que manejarla, viste, estamos aprendiendo. Solo tuve un quedo ahí en una parte que estaba muy blanda, pero corregí bajando el médano, no, alucinante, alucinante, la verdad que es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El número de personas que llegan a los talleres por el mal uso de las bondades de las camionetas, principalmente, aumenta siempre luego de la época vacacional. Y según los encargados de capacitar para las travesías, no son pocos los usuarios que teniendo el vehículo no son demasiado eficientes para una conducción segura. Algunos consejos que quedan a la memoria tras asistir a las clínicas son bajar la presión de los neumáticos antes de entrar a la arena, usar baja L4 en marchas largas tercera y cuarta, para detenerse solo desacelerar, arrancar en segunda y estacionar siempre en pendiente hacia abajo. A modo de simulador de test podemos preguntarles, ¿saben la diferencia de la tracción H4 y HL? ¿Saben cuándo usar la doble tracción H4? ¿Cuántos kilómetros y horas se pueden andar? ¿Se puede conectar la doble tracción en movimiento? Si se han generado algunas dudas, no sea tan audaz si está pensando en escalar un Médano. Para despedirnos de este programa y recordándoles una alternativa más, para quienes busquen vivir la experiencia Toyota en la playa, pueden acercarse al parador el más allá, playa kilómetro 1,2, donde se encuentran vehículos en exhibición y disponibles para test drive, con los debidos beneficios exclusivos para clientes. O también, desde esta temporada, acercarse en la localidad de Cariló, al stand ubicado en Ceres o esquina Calandria, donde la marca está exhibiendo la nueva Hilux y nueva SW4, y coordinando test drive para probar ambos modelos. ¡Suscríbete al canal!